Mujeres al poder, diputada Paola Nieto, ¿cómo están? Muy bien, James. Trabajando mucho. Nuevamente hoy volvemos a sesiones extras, a seguir con nuestro trabajo y con nuestro compromiso por nuestro departamento. Tomémonos un tinto, una mujer berraca, camelladora, una verdadera lideresa. Invito a las mujeres luisaragenses a que hagan política. Sí, señor. Mucho, mucho. Las invitamos a todas porque conocemos mujeres en todos los municipios que tienen muchas capacidades, habilidades para estar dentro de estas corporaciones, en los consejos, pero el miedo o el temor a veces a enfrentar muchas cosas que tenemos que enfrentar a diario, no las deja continuar. Las invitamos a que continúen, a que así sea, con miedo lo hagamos. Mire el ejemplo de María Corina, que es una mujer que nos está demostrando que las mujeres tenemos voz, que podemos ser muy visibles y que lo podemos hacer también desde el amor, porque ya su discurso no es tanto de odio, es de llevar esperanza, de llevar que todavía se pueden hacer cosas y eso es lo bonito de nuestro departamento y somos las llamadas a llevar esperanza. Balance sesiones ordinarias de esta etapa que ya iniciamos la recta final 2024. Sí, para mí fue muy positivo. Hicimos visitas casi a los 14 municipios del departamento de Rejaralda, donde la asamblea en pleno, porque casi todos los diputados estuvimos, los que no, pues ya eran porque estaban en una comisión o con mi compañera que estuvo enfermita, pero todos estuvimos juiciosos, muy diligentes, las personas que estuvieron en los municipios con sus necesidades, exponiéndonos sus temas. Yo pienso que una prioridad para este gobierno deben ser las vías terciarias, terciarias, secundarias, placas huellas, zonas rurales, todo lo que sea en vía de este gobernador tiene que ponerse, mejor dicho, en marcha, a que nuestras vías estén en perfecto estado. Se habló mucho de la infraestructura educativa, hay muchas escuelas de nuestro departamento que están en pésimas condiciones. Queremos que nuestros niños se eduquen. En muchos, en Marsella, en La Celia, en Belén de Umbría, en Quinchía, en Santa Rosa de Cabal, en la zona rural. O sea, que hay mucho trabajo en esa parte, porque desde que usted llegue a una institución educativa y esté bonita, pues el niño o la niña se va a sentir muy bien. Pero si está fea en condiciones deplorables, no hay agua potable, que es al menos lo básico, James, que usted llegue a una institución educativa y esté en óptimas condiciones. Hablamos mucho también del tema de salud mental, que usted sabe que es un tema que yo siempre he hablado mucho desde la asamblea y desde los municipios también se está viendo este tema muy, muy álgido. Necesitamos empezar a trabajar mucho más con nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes, nuestras mujeres. El tema de salud mental nos compete a todos. Le voy a pedir un favor, porque nunca he escuchado que usted matonee o tenga acoso laboral hacia su gente. ¿Un consejo para esas mujeres que acosan laboralmente a otras mujeres y que creen que están por encima? No, no, yo pienso que esa no es la manera de nuestro liderazgo. Siempre nos ha gustado trabajar con el ejemplo, mostrar que hay otras maneras de liderar, y más desde el amor, desde la confianza, desde la conciliación, desde el buen trato. Porque hoy estamos aquí, James, mañana no sabemos. Y después vamos a estar por ahí en la calle y la gente va a decir, ah, mira dónde quedó después de que era esto, aquello. No, siempre un buen trato, la sencillez, la humildad que caracteriza a los seres humanos es lo más bonito. Entre usted más dinero tenga, más pergaminos tenga, más humilde, más sencillo, más empático. Porque hay gente que entre más estudia, se vuelve como más arrogante, como que ya cree que tiene la verdad absoluta. Y eso no es así. Tenemos que tener un mundo que esté lleno de más amor. Usted ha visto, estamos en este momento en el mundo, en enfrentamientos, en guerras, donde lastimosamente todo lo que hablamos también se vuelve un discurso o de odio o de amor. A mí me gusta hablar desde el amor, desde las cosas bonitas que podemos hacer, porque son muchas, y de aprovechar mucho el tiempo que Dios nos da en esta vida para llevar un buen ejemplo a los seres humanos. Mujeres al Poder, Paula Nieta aquí, en Tiro el Blanco.